Estimamos que para el 6, 7 más tardar de octubre estamos haciendo pruebas. La inauguración es el 14, entonces pues vamos a tener 7 días ahí para hacer pruebas. Y sí, el campo ya está, las butacas ya están prácticamente todas, la velaria está a la mitad. Pero ya está, o sea, lo principal que es el material abajo, vamos a ponerlo, va a quedar. Va a haber una oferta de productos mucho más grandes, va a estar así mucho más segmentado. Marcas adentro de restaurantes muy padres, va a haber 3 restaurantes. Por ejemplo, acabamos de cerrar con Starbucks, va a haber 4 Starbucks adentro del estadio. O sea, de hecho va a ser el primer estadio en México que va a tener una Starbucks.